Que mi mocha, vamos, muévete El que no baile, no se lleva el yoyo luminoso Así que, baile como sea, alóquense, hijo Alócate, hijo Yo sé que tú puedes Tú bájate de ahí, araña Sale, aplaudiendo y gritando Échale música, más de eso Deja llevarte con el ritmo, descontrolate Baila como sea, al corazón, descontrolate Si vamos, descontrolate Tan lejos, escucha el grito De nuevo, escucha el grito De nuevo, escucha el grito De multiversión, prefieres que voten Los mejores Dale, payaso Ellos dicen que eso no es de esa época ¿Cuál es un durangense? Vamos a bailar la de el circo, no Todos descendiendo la mano Todos, todos Y diciendo al circo, no ¿Cómo no va a ser? Así que la gente grande, aplaudiendo Música, maestro, vámonos El circo, no No, no, no No, no Y vamos a bailar Niña, no, el circo, no El circo, no Un aplauso para los perseguidores El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso De la estrella De la estrella De la vida contagiosa Diciendo No, no, no El circo, no El circo, no No, no El circo, no El circo, no No me lleves al circo, no No me lleves al circo, no No, niña El aplauso El aplauso Para la